Hola, me presento, vale, yo me llamo David, vale, Bameda es mi Twitter y mi cuenta de Github, vale, por si queréis stalkearme, y actualmente trabajo en Calaidos, vale, como Yamila, y como 14 personas más, que fuimos las que cofundamos Calaidos hace 4 años, vale, como esto de cofundar, pues nos moló, vale, pues hace un año y pico, cofundamos otra empresa, un spin-off de Calaidos, vale, que se llama Taiga Agile, que se encarga de desarrollar una aplicación que nació en Taiga y que se llama, o sea, una aplicación que nació en Calaidos y que se llama Taiga, vale, entonces empecemos por el principio, ¿qué es Taiga? Vale, Taiga es una plataforma open source, vale, esto es muy importante, de gestión de proyectos ágiles, vale, está pensado pues para startup, para desarrolladores, para diseñadores, para gente de UX, pero tampoco es únicamente para desarrollar software, vale, es un poco propósito general. Y cuando hicimos Taiga teníamos en mente dos, varias reglas, ¿vale? Queríamos hacer una, no queríamos hacer una plataforma de gestión de proyectos más, sino que queríamos hacer una plataforma de gestión de proyectos que fuese muy intuitiva y muy fácil de usar y que no diera asco usarla, ¿vale? Estamos todo el día usando esta herramienta para reportar los tickets, para reportar toda la funcionalidad y por lo menos ya que vamos a tener que aguantarla, por lo menos que no de asquete, ¿vale? Entonces os voy a enseñar una captura de pantalla de Taiga para que más o menos os hagáis una idea de todo lo que ofrece, ¿vale? Esto sería la pantalla de inicio de un proyecto, ¿vale? En la que podéis ver pues los datos básicos de un proyecto, los miembros, el timeline de actividad de un proyecto, ¿vale? Taiga soporta proyectos públicos y proyectos privados, ¿vale? Proyectos privados, el proyecto de mi empresa, proyecto público, un proyecto que quiero que todo el mundo vea, como por ejemplo mi proyecto open source que estoy desarrollando en mi librería o lo que quiera, ¿vale? Como he dicho es una herramienta para gestionar proyectos ágiles, entonces Taiga ofrece como dos plantillas cuando vas a crear el proyecto, ¿vale? Por un lado podemos gestionar proyectos utilizando Scrum, entonces esta sería la pantalla del backlog, ¿vale? Con nuestros spring aquí, nuestro product backlog con todas nuestras historias de usuario, nuestras funcionalidades, nuestras gráficas con estadísticas, ¿vale? Esto sería la pinta que tiene un spring, ¿vale? Nuestra user stories allí, las columnas de los estados, las tarjetas que serían las tareas en las que se divide nuestra user stories. Si no queremos usar Scrum, podemos usar Kanban, ¿vale? Este sería nuestra vista tipo Kanban, en la que lo que tenemos son historias de usuario que vamos pasando de un estado a otro, ¿vale? Esta sería la pinta que tiene el detalle de una historia de usuario, ¿vale? Nuestras tareas, nuestros attachments, una descripción escrita en markdown, estado, nuestra estimación de la user story en puntos de historia, bueno, esto sería la pinta de una tarea que es más o menos similar. Taiga ofrece también un módulo para gestionar peticiones, ¿vale? Una petición, ¿vale? Una peticiones de tipo bug, de tipo enhancement, question, lo que queramos, ¿vale? Una severidad, una prioridad, un estado, lo normal. Tiene un wiki para poder guardar la documentación de nuestro proyecto, nada ostentoso, ¿vale? Markdown y attachment para poder guardar imágenes esos documentos a cada una de las páginas del wiki. Y esta sería, pues, la página del team de un proyecto, ¿vale? Taiga tiene mucha gamificación, entonces aquí, por ejemplo, en lugar de poner las típicas estadísticas que puede tener un proyecto, pues le dimos una vuelta a Twerkamal, ¿vale? Y tenemos la estadística del señor Lobo, que es aquel persona que resuelve más sisues o más bug dentro de la aplicación, Cervantes, que es la persona, pues, que más documenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por otro lado, tiene el panel de administración, que como he dicho, Taiga es una herramienta muy potente, entonces, pues, en el panel de administración podemos modificar, pues, todos los estados, los... Estimación que no queremos usar puntos de historia, queremos usar tallas de camiseta para estimar nuestra que usa Stories, pues podemos usarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ofrece también un módulo de roles y permisos para poder crear los roles en nuestro proyecto para asignarse a los diferentes miembros y darle, pues, permisos sobre los objetos, ¿vale? Y podemos extraer los datos de Taiga, ¿vale? Taiga, ya he dicho que es una herramienta open source, entonces, nosotros ofrecemos una versión cloud de Taiga, ¿vale? Pero no queremos atar a nadie a nuestro Taiga, ¿vale? Entonces, por un lado, ofrecemos los datos en CSV, que te los puedes exportar, y la gente que juega con los Excel, pues, que jueguen con ellos si quieren, ¿vale? Y por otro lado, ofrecemos una opción para importar y exportar proyectos, ¿vale? Tú puedes importar, si trabajas en nuestro Taiga, en el que tenemos nosotros cloud, puedes crear tu proyecto, probar, ver qué funciona y qué te vale para tu empresa, exportarlo, montarte tu propia instancia de Taiga en tu servidor y volver a cargar el proyecto, ¿vale? Y, bueno, queríamos darle un toque social, entonces, ahora mismo estamos trabajando mucho en esta parte, ¿vale? Como ya he dicho, Taiga tiene proyectos públicos y proyectos privados, entonces, pues, queremos que la gente suba sus proyectos públicos a Taiga, porque esos proyectos van a ser gratuitos, y, pues, estamos dedicando esfuerzo en hacer un perfil de usuario atractivo, hacer un directorio de proyectos públicos para poder buscar proyectos, ver qué gente está buscando, o sea, sí, qué personas tienen proyectos públicos y están buscando a gente para que les ayuden, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto está muy bien, ¿vale? Pero, ¿cómo está hecho Taiga realmente? Vale, pues, Taiga tiene dos partes, por un lado tiene un back, que es una API, y está hecho en Python, en Django, sobre Postgre, ¿vale? Sufrimos Celery, usamos Reddit para caché, etcétera, etcétera, y, como es una API, internamente usa Django REST Framework para desarrollar toda la API, ¿vale? Y, por otro lado, tenemos un front, ¿vale? El front realmente es una Single Page Application que hicimos en Angular, utilizamos Coffee en lugar de Javascript, y toda la parte de CSS, pues, usamos el reprocesador SAS, ¿vale? Muy bien, todo esto mola. ¿Te lo has dicho API? Sí, Taiga tiene todo, absolutamente todo lo que hace Taiga, ¿vale? En su versión web, se hace a través de la API, no hay nada que no se haga sin utilizar la API, ¿vale? Y esta, pues, sería un poco la documentación de todos los recursos que tiene la API, ¿vale? Muy, muy grande, bueno. Pues nada, vamos a jugar con la API. Imaginemos que tenemos nuestro Taiga instalado en nuestra empresa, y que el jefe nos pide que dibujemos gráficas, ¿vale? De nuestro proyecto. Entonces, Taiga realmente, la parte de estadísticas, actualmente no tiene gráficas, ¿vale? Actualmente. Entonces, vamos a pintar unas gráficas. Quiero pintar un conjunto de gráficas de las peticiones que hay en mi proyecto, ¿vale? Pero hay tres cosas que ahora mismo no sé solucionar, ¿vale? Por un lado, la autenticación, cómo tengo que autenticarme en la API para obtener los datos, de dónde tengo que obtener los datos y cómo vamos a pintar las gráficas, ¿vale? ¿Cómo autentico en la API de Taiga, vale? Pues, como ya he dicho, son dos piezas separadas. Taiga, el tipo de autenticación que usa, es una autenticación por token, ¿vale? No queríamos guardar sesión en el servidor, ni tener que gestionar sesiones, porque es un coñazo. Entonces, lo que usamos es JWT, ¿vale? Para generar el token de autenticación. Creo que ya hablaron ayer en una charla sobre JWT, pero básicamente lo que hacemos es crear un objeto JSON con la información necesaria para hacer login, ¿vale? Lo firmamos y se lo mandamos en un hash a nuestros usuarios. Y nuestros usuarios, cada vez que hagan una petición a la API, ¿vale? Pues, en la cabecera pasarán esa información para poder yo autenticar al usuario en Taiga, ¿vale? O sea, que bien, para usar la API, una vez que consiga autenticarme, el resto de llamadas ya las puedo hacer autenticadas, guay. ¿Cómo obtengo este token? Pues, haciendo login en la API, ¿vale? Básicamente hacemos una petición post a esa URL de ahí, a API V1 aut y pasándole esos parámetros, ¿vale? Nuestro username que tenemos en Taiga, que puede ser el username o el email, el password y hay que pasarle un parámetro más que es tipo normal, ¿vale? Esto es porque Taiga ofrece más tipos de autenticación, ¿vale? Pero para en este caso vamos a usar este. Bien, devuelve un objeto, nos devuelve un 200, ¿ok? Y un objeto que realmente lo que tiene es la información del usuario, ¿vale? Y ahí vemos que el último parámetro es el auttoken, que es el token que digo que tenemos que pasar a la resta de llamadas. Vale, ¿cómo obtenemos los datos? Pues hemos dicho que queríamos obtener estadísticas de las peticiones de nuestro proyecto, entonces si miramos toda la API, encontramos un apartado en el que nos habla de que hay un endpoint en la API que nos devuelve estadísticas de nuestro proyecto, ¿vale? Para el ejemplo, perfecto. Hacemos una llamada get, pasándole el ID del proyecto y nos devuelve pues algo así, ¿vale? Un objeto con un conjunto de estadísticas, ¿vale? Las peticiones abiertas, las cerradas, bueno, nos devuelven bastantes datos que para jugar nos valen, ¿vale? Y... pero necesitamos el ID del proyecto para poder pedir las estadísticas, ¿vale? Pues hay una API también que nos devuelve un listado de proyectos, igual, hacemos una petición get a la API y nos devolvería pues un listado con la información de todos nuestros proyectos, ¿vale? Que realmente nosotros queremos solo el ID. Pero como no queremos todos los proyectos de Taiga, porque Taiga puede tener proyectos públicos y proyectos privados y cuando se los pedimos nos va a devolver todos a los que nosotros podemos ver, le pasamos un parámetro por get, que es el ID del usuario, para que nos devuelva solo aquellos proyectos de los que somos miembros, ¿vale? Y... y nada, ya está. Y eso era para ordenar, esta última transparencia es para ordenar los resultados, ¿vale? Pero en este caso no lo vamos a utilizar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a pintar las gráficas? Pues como es un ejemplito aquí fácil y queríamos que las gráficas se pudieran ver en la transparencia, ¿vale? Voy a usar Pygal, que es una librería de Python y nos deja hacer cosas muy chulas, ¿vale? Como por ejemplo, pues jugar un poco con la gráfica, ¿vale? Entonces pues mola, para hacer el ejemplo. Vale, y para hacer las llamadas HTTP vamos a usar Request, ¿vale? Que está muy bien. Pues nada, vamos. Este sería el código, ¿vale? A ver. Vale. Vamos a ver el código más detenidamente. Empezamos importando algunas librerías que vamos a usar, ¿vale? URLJSON para generar... o sea, URLJoin para generar URLs, ¿vale? Válidas. Sys, bueno, bla, bla, bla. Algo para jugar con fechas. GetPass para obtener la password desde la terminal. Request y Pygal, ¿vale? Defino la cabecera que van a tener todas mis llamadas a la API, ¿vale? Pues le digo... le defino el content type y le digo que los listados que no me los dé... que no me los dé paginados, ¿vale? Por defecto los da paginados. Defino el host de mi API y aquí me defino pues algunas urlas que vamos a usar, ¿vale? La de auth, la del listado de proyectos y la de las estadísticas. Me hago una copia de las cabeceras, ¿vale? Para no modificar el objeto este de aquí. Pido el username, pido el password y hago la llamada de autenticación, ¿vale? Obtengo el JSON, lo convierto en un objeto Python que guardo en mí y extraigo el token, ¿vale? Que se lo añado a las cabeceras que ya tenía, ¿vale? Ahora ya puedo hacer todas las peticiones al API autenticado. Entonces, genero la URL del listado de proyectos, le paso mi ID de miembro para que solo me devuelva aquello hasta los que soy miembro y hago la petición, ¿vale? Obtengo el listado de proyectos en JSON que convierto a un listado Python. Genero un string para imprimir por pantalla que me liste pues todos los proyectos y el ID de cada uno de los proyectos, o sea, la posición dentro del array, ¿vale? Le pido ese índice al usuario, obtengo el proyecto, hago las llamadas para obtener los datos de las estadísticas a partir de ese ID y empiezo a pintar las gráficas, ¿vale? Defino aquí, bueno, el estilo de las gráficas y le digo que el background sea transparente, pinto una gráfica de tarta, ¿vale? Le pongo el nombre y pues voy añadiendole los datos, ¿vale? En este caso son las... el número de ISUES por estado. La guardo en un fichero SVG y imprimo un mensaje por pantalla. Pinto una gráfica de barras, igual título, en esta gráfica vamos a pintar el número de peticiones que tiene asignada cada usuario, entonces me quito aquellos usuarios que no tengan ninguna asignada y voy añadiendo pues los que sí tengan, ¿vale? Y la última gráfica lo que voy a hacer es cogerme las últimas cuatro semanas, ¿vale? Me cojo las fechas y creo una gráfica de puntos, muy parecida a la que genera GitHub para los commits por día, ¿vale? Y en esta gráfica lo que voy a representar son las ISUES abiertas y cerradas por día, ¿vale? Entonces le pongo el título, le pongo el nombre al eje de las X y añado las dos series, la de abiertas y cerradas. Genero el fichero y luego imprimo un mensaje por pantalla, ¿vale? Y esto sería... Vale. Estaba pensado. Vamos a ejecutar el script, ¿vale? ¿Vale? Username Password Me alista todos los proyectos en los que soy miembro, ¿vale? Le digo que lo vamos a hacer del proyecto 7 Ahí está. ¿Vale? Y ahora... Ahí está la gráfica. Esta sería la gráfica de... De... De peticiones por estado, ¿vale? La gráfica de... El número de peticiones por cada usuario, ¿vale? Y la gráfica que he comentado de los puntos, de las abiertas y las cerradas por día. ¿Vale? Hasta aquí... Pues mola, ¿vale? Pero... Seguro que lo podemos hacer mejor, ¿vale? Y he comentado que Taiga es un proyecto open source, ¿vale? Entonces, hay una cosa que sucede en todos los proyectos open source, es que hay una comunidad enorme, ¿vale? No está solo, ¿vale? En este mundo. Entonces, usemos a la comunidad, ¿vale? Concretamente, hay una empresa italiana que se llama Nefila, ¿vale? Que ha creado Python Taiga, ¿vale? Y Python Taiga no deja de ser nada más que un cliente de la API fluido, ¿vale? Entonces, vamos a escribir el mismo código con esta librería, ¿vale? Pues nada, básicamente, importamos esta función para obtener la password, las fechas para generar, pues, el array de fechas. Importamos Taiga API de la librería de estos chicos de Italia. Y Paygal para pintar las gráficas, ¿vale? Ya no tenemos que gestionar cabeceras, ni dadares, ni urls, simplemente decimos dónde está la API del Taiga del que queremos echar los datos, ¿vale? Y creamos un objeto API. Pedimos el username, el password. Y autenticamos, ¿vale? Una vez que hemos autenticado, obtenemos el objeto me. Pedimos el listado de proyectos, pasándole, pues, mi ID. Y una vez que tenemos el listado de proyectos, pues, igual, lo imprimimos por pantalla para que nos diga de cuál quieres y obtenemos las estadísticas, ¿vale? Y pintamos las gráficas, pues, exactamente igual. ¿Vale? Pues. Ahora lo vamos a hacer de otro proyecto. Vamos a coger el 10, por ejemplo, ¿vale? Que es Taiga Drive, que es una plataforma que vamos a sacar en un par de días. Bueno, en un par de días no, en un mes o así, ¿vale? Más o menos. Y que creemos que va a revolucionar el desarrollo a microescala, ¿vale? Sobre todo para freelance y para empresas que quieren escenarizar ciertos trabajitos en su proyecto, ¿vale? Pues va a venir muy bien. Bueno, tenemos las gráficas. Recargamos. Y. Pues ahí está la gráfica, ¿vale? Esta es, pues, de otro proyecto, es diferente. Las peticiones asignadas y la de puntos, ¿vale? Magia. Pues no. La verdad es que no es magia. Es que somos unas ninjas. Vale. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Está muy guay esto de obtener datos de Taiga, pero yo quiero interactuar con Taiga, ¿vale? Entonces vamos a crear, como yo soy desarrollador y vivo en la terminal, pues, sabes, cuanto menos pueda tocar el navegador, mejor. Entonces vamos a crear un comando de terminal para poder crear ISUES, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Pues crear un comando en la terminal para crear ISUES. ¿Qué vamos a usar? Pues vamos a usar Python Taiga, que mola mucho. Y vamos a usar CLICK, ¿vale? Creo que ayer dieron una charla de CLICK. Así que, esto está chupado. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues, básicamente, creamos este ficherito que tiene, pues, este es el comando para crear la ISUES y este para autenticarnos, ¿vale? Recibimos el username y el password por parámetro. Si no lo recibimos, lo pedimos, ¿vale? Nos autenticamos y luego, pues, cuando nos pidas ISUES, lo que hacemos es, necesitamos el subject de la ISUES, ¿vale? La descripción y podemos adjuntar attachment, ¿vale? Y para crear una ISUES necesitamos también saber en qué proyecto queremos usarla, ¿vale? Pues, entonces, nos tienes que pasar el slug del proyecto, que es como el identificador, ¿vale? Con esto, una vez que tengamos estos datos, obtenemos el proyecto, ¿vale? Y una vez que obtengamos el proyecto, comprobamos que nos has pasado la descripción. Si no me has pasado la descripción, te voy a abrir un editor, bueno, tu editor, el que uses, para que me escriba la descripción, ¿vale? Para que me puedas meter, pues, como es Markdown, pues, para que me puedas meter saltos de línea y demás. Y creamos la ISU, ¿vale? Una vez que la tengamos creada, pues, si me has dicho que te adjunte ficheros, pues, te los adjunto a la ISU, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale este ejemplo. No. Vale. El proyecto S, ¿vale? Vale. Y vamos a juntar, pues, el código. Y vamos a juntar también este fichero, ¿vale? Vale, si le digo el comando, username, password, obteniendo el proyecto. Va lentita la red. Vale. Escribimos una descripción. Vale. 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 Y me empiezan a subir los adjuntos. Vale. Entonces... Vale. Joder. Siento en traiga. Me voy al proyecto Sandbox. Y me voy a las... Y me voy a las... Aquí está. La use histórica que acabamos de crear, ¿vale? Guay. Esto mola. Pero, oye... Ya puestos... Ya puestos... Además de... Además de crear... De crear issues, ¿por qué no vamos más allá? Y, pues, yo quiero crear historias de usuario. Quiero crear tareas. Quiero poder asignar cosas. Pues, hagámoslo. ¿Por qué no? Hagamos un... Un... Un cliente de taiga en terminal, ¿vale? Puestos a señal, ¿por qué no? Con Urwit, ¿vale? Que es una librería de... Es una librería de Python. Que nos permite, pues, hacer cosas... Eh... Pues, así. ¿Vale? Nuestras... Vale. Que mola. Pues, vamos a ponernos el gorro de diseñadores. Vamos a coger una caja de rotus. Y vamos a ponernos a pintar pantallas, ¿vale? Pues, esta sería, por ejemplo, la página de login. ¿Vale? Y, pues... ¿Cómo me imagino yo el backlog? Pues, algo así, ¿vale? Pues, ahí... Nuestro listado de historias de usuario. Con, pues, el estado... La... La... La estimación es... Esto sería, pues, un lightbox de terminal. Para poder crear historias de usuario nuevas. ¿Vale? Y esta sería, pues, la pantalla del sprint, ¿vale? En lugar de tener cajitas y mover... Y mover cosas. En la terminal no podemos mover nada. Pues, entonces, lo que hacemos es listarlas. Las historias de usuario. Y listar sus tareas. Y poner, pues, los parámetros que... Que necesitamos. Que es el estado. Y a quién está asignada. ¿Vale? Pues... Pues, ya hay una prueba de concepto de esto, ¿vale? Que hicimos en una PeeWee. Se llama Python Taiga, ¿vale? Y está... Está en una fase muy, muy, muy alfa. ¿Vale? Y buscando a gente que quiera... Que quiera dedicarle... Dedicarle tiempo, ¿vale? Y nada, ¿qué más os puedo contar? Pues... Hay... No solo hemos hecho cosas nosotros. Sino que hay mucha gente que ha empezado a usar Taiga. Y ha hecho cosas para la comunidad, ¿vale? Y la ha liberado. Que eso mola más. Entonces, por un lado, por ejemplo, hay unos chicos de Virginia, creo que son... Que han hecho un módulo de Sentry para poder generar issues en Taiga, ¿vale? Sentry, para quien no lo sepa, es una especie de tracker de petes de tu aplicación, ¿vale? Cada vez que tu aplicación hace plas, pues manda un aviso a Sentry, ¿vale? Entonces, Sentry, en este caso, lo que haría con el módulo este es crear issues de... De lo que ha pasado dentro de tu proyecto en Taiga, ¿vale? Alejandro Lecum creó un módulo también para en Simple, para poder crear issues también en Taiga, ¿vale? ¿Y qué pasa con los webhooks? ¿Taiga tiene webhooks? Sí. O sea, que no solo podéis interactuar con Taiga, sino que podéis hacer también desarrollos para que Taiga interactúe con vuestras aplicaciones. ¿Vale? Por ejemplo, cada vez que un usuario me cierre una historia de usuario, quiero que se pasen los tests y que se haga un despliegue en el entorno de preproducción, ¿vale? Pues se podría hacer a partir de los webhooks. ¿Vale? Pero todavía hay más cosas, ¿vale? ¿Cómo puedo crear nuevas funcionalidades en Taiga? ¿O puedo crear nuevas funcionalidades en Taiga? Sí, claro que puedes. Puedes añadir plugins a Taiga, ¿vale? Es más, actualmente hay una gran colección de plugins, ¿vale? Estos son algunos. Hay plugins para poder utilizar otro sistema de autenticación, como puede ser GitHub o Google Auth o LDAP, para aquellos que quieran usar LDAP. Hay también un plugin en desarrollo para poder añadir archivos adjuntos desde Dropbox directamente a Taiga, ¿vale? Hay otro plugin para que todas las notificaciones que se generan en Taiga se manden al canal de Slack, porque nosotros usamos Slack en nuestra empresa. O usamos la versión open source que es Let's Chat, ¿vale? Hay plugins para GOG. O sea, hay mogollón de plugins también creados y esperemos que dentro de poco haya muchos más. Pero yo realmente lo que quiero es contribuir a Taiga, ¿vale? ¿Cómo puedo contribuir a Taiga? Pues hay varias formas, ¿vale? Podéis mandar vuestro feedback al equipo de Taiga, ¿vale? Podéis reportar bugs, proponer en Hustment, corregir bugs directamente o revisar los bugs que han corregido otros. Podéis ayudarnos a traducir Taiga, porque Taiga es el... Podéis usar Transifex para ayudarnos a traducir Taiga, ¿vale? Podéis crear documentación, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Así que nada, ya estoy acabando. Quería... No quería irme sin pasaros esta lista de recursos, ¿vale? Pues ahí tenéis el Twitter y el GitHub de Taiga, ¿vale? Porque en el... Como he dicho, todo el código está libre, ¿vale? Tenemos hasta el blog, lo tenemos publicado en GitHub. La documentación... Todo, todo. ¿Vale? La cuenta de Twitter. El mailing list. La documentación para usuarios. Y las FAQs. La documentación para desarrolladores o para sysadmin que quieran instalar Taiga en su empresa. ¿Vale? Y luego aquí abajo he dejado cuatro vídeos, ¿vale? Los dos primeros de ellos están más orientados al uso e instalación de Taiga usando Vagran, ¿vale? Y los dos últimos son más anecdóticos, porque hablan sobre cómo se creó Taiga, ¿vale? ¿De dónde nació? Y... nada. Muchas gracias a todos. Gracias.